Esta es la historia de Nunca Acabar. Diputados aprobaron la noche de este martes que pedirán recursos extraordinarios para pagar las deudas contraídas desde años pasados. En una maratónica sesión, los diputados del Congreso local discutieron por una resolución del juez tercero en materia civil, quien los instruyó a cumplir la resolución que los ordena a pagar a la consultora López Castro un total de 58 millones de pesos. El juez pide la intervención del gobernador Emilio González Márquez para que el legislativo haga frente a este pago. Cabe destacar que esta es la primera vez desde que comenzó el conflicto legal que los empleados sindicalizados del Congreso alzaron la voz para que se garanticen sus sueldos y, si sobra dinero, que sean ellos los beneficiados por los supuestos 90 millones de pesos recuperados en 2009. ¡Gracias!